El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reiteró en Morelia ante empresarios michoacanos que el gobierno federal permanecerá en el estado hasta que la población cuente con policías honestos, preparados y comprometidos con la sociedad. No va a estar permanentemente el ejército, ni la policía federal, ni la marina ni la PGR aquí. Pero no nos vamos a ir hasta que no estén las autoridades municipales, me refiero a los cuerpos de seguridad, comprometidos y bien formados al servicio de toda la sociedad de este gran estado. Nos vamos a ir cuando esté el desarrollo en el impulso que se requiere y que ya merecía el estado de Michoacán. Insistió que el comisionado Alfredo Castillo permanecerá de manera indefinida en Michoacán en representación del gobierno federal hasta que estén dadas las condiciones con instituciones fuertes y policías cercanas a la población. El secretario de Gobernación dijo que ahora más que nunca en Michoacán hay que actuar con la ley en la mano. No es el tiempo de Michoacán para echar culpas. Hay que actuar con la ley en la mano. Cero impunidad. Quien haya hecho algún mal uso de los recursos de este gran estado tiene que enfrentar la ley. Cero impunidad para Michoacán. El secretario Osorio Chong expresó el respaldo del gobierno de la república al gobernador Fausto Vallejo. Agradecer muchísimo al señor gobernador. El gobernador no ha encontrado más que apoyo o respaldo. Nadie se equivoque. Hay gobernador y con él estamos construyendo este escenario de mejores condiciones para los michoacanos. El gobernador Fausto Vallejo dijo que el estado de Michoacán está viviendo una nueva historia gracias al apoyo extraordinario de la federación. Con información de Sandra Saenz, informa Quasar TV.